Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Yo soy Didac, esto es Momento Real Madrid, es el podcast de Hablando del Madrid y estamos aquí una semana más, un día más, cuarto episodio ya de este podcast y nada, como os comenté el martes, si lo escuchasteis el episodio, pues agradecer, ¿no? Agradecer el apoyo que está teniendo este podcast, solo llevamos un par de semanas, pues eso, con este podcast, con este nuevo proyecto, esta nueva sección de Hablando del Madrid y la verdad es que lo que comentaba el martes, ¿no? Tanto por números como por feedback con la gente parece que está gustando y pues la verdad que tanto yo como en este caso Damián y Rubén, pues todos nos alegramos muchísimo, ¿no? Muy brevemente te explico cómo funciona el podcast, se puede escuchar tanto por iVoox como por Spotify y también por YouTube y vas a tener un par de episodios semanales, dos episodios semanales, el primero el martes con Damián Castilla hablando del primer equipo del Real Madrid y el jueves con Rubén Mejía hablando del Real Madrid-Castilla y alguna cosita más puede algún día de la cantera blanca, ¿no? Bueno, pues estamos en jueves, esto lo estamos grabando el lunes, hemos grabado como ya comentamos el martes los dos episodios consecutivos, ¿no? Por tema de tiempo de planning es la mejor opción y entonces estamos en una semana en la que no ha habido partido del Real Madrid-Castilla, ¿no? Que recordemos que está a un punto de posiciones de playoff y como digo, ¿no? Hoy es turno ya, no voy a hacerte a esperar más, turno de Rubén Mejía para hablar un poquito de la actualidad, en este caso pues del Real Madrid-Castilla, más que de la actualidad, como comentamos que no hay partido, pues vamos a hacer un par de cosas que ahora las vamos a repasar. Rubén, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal, Didac? Pues la verdad que muy bien, ¿no? Un fin de semana perfecto para el Real Madrid y bueno, descanso para el Real Madrid-Castilla, para los chicos de Raúl, lo positivo es el trofeo que hemos ganado, ¿no? La Supercopa de España que ha sentado muy bien aquí en Madrid. Sí, 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 evidentemente, totalmente. Pues nada, Rubén, igual que hicimos la semana pasada contigo, que he hecho esta semana y la pasada también con Damián, como siempre me gustaría empezar este podcast, ¿no? En el episodio que hemos grabado antes con Damián y que ha salido y ha publicado el martes, ¿no? Cuando se publique esto el jueves. Hemos estado bastante rato antes de empezar a hablar de fútbol y como siempre te pido un off topic de fútbol en este caso, que nos hables de alguna cosa que no sea de fútbol, si has hecho algo distinto, algo que hayas hecho. No sé, ¿qué me querías contar o qué nos querías contar? Sí, mira, yo soy muy, por así decirlo, muy friki, ¿no? De las películas de Marvel, de Los Vengadores, de, pues eso, un poco el tema ese de Hulk, de Thor y bueno, este fin de semana estrenaron en Disney Plus Eternals, que es como una saga que te pone al día, es como generaciones antes de todo lo que ha pasado en Los Vengadores, ¿no? Entonces me propuse verla, ¿no? Y bueno, este fin de desconectar un poco del tema laboral y demás, y bueno, pues me he propuesto verla por la noche y la cuestión, y aquí viene lo que va a hacer gracia a mucha gente, que es que no he acabado de verla aún, macho, porque me la ponía por las noches y entre sueño y sueño me ponía a verla y siempre me quedaba en el mismo minuto, me quedaba dormido y al fin y al cabo pues me la tenía que ver repetida otra vez, otra vez, otra vez y finalmente, por fin ya, el domingo por la noche me la acabé y nada, estuvo muy bien, aconsejo a todo el mundo que la vea, pero es que cuando ya te entra el sueño a esas horas de la noche ya caes derrotado y bueno, nada mejor que volver a verla bien, ¿no? Así que nada, eso es un poquito lo que me pasó. Sí, sí, pero estamos hablando de una película que, a ver, ¿cuánto dura esta película? ¿Es una película de estas de tres horas o...? Dura bastante, creo que dura eso de dos horas y cuarto por ahí, pero dura bastante porque las películas de Marvel, de todo este tema, duran muchísimo, bastante, así que por eso te digo que es que llegaba al minuto 30, me quedaba ahí y decía, joe, me lo tengo que volver a ver repetido porque es que no me acuerdo lo que ha pasado y otra vez caían en la trampa y finalmente me la puse el domingo y ya me la hice la vida entera. En el off topic de los dos episodios que hemos grabado con Damian hasta ahora, siempre ha salido el nombre, bueno, hemos conocido hoy que hemos grabado el martes cuando ha salido publicado el nombre de una chica de Damian que él hablaba que era una amiga y tal, te voy a preguntar también en tema, bueno, en tema chicas, tema amoroso, ¿esta película la estás viendo solo, acompañado, si nos quieres contar, eh, claro? Pues, la verdad es que yo tengo pareja ya desde hace un año y medio y es una historia muy bonita, ¿no? Porque ha sido una historia que apenas nadie se imaginaba, si quieres te la cuento así rápidamente. Venga, va, dale, dale. Sí, nada, muy brevemente, pues resulta que la pareja con la que estoy ahora, que llevo un año y medio, como he dicho, pues llevaba siendo mi mejor amiga, pues, tres años, ¿no? Desde que yo tenía, pues, 17, no, 17, no, ella tenía 17, yo tenía 19, 19, 20, pues llevamos siendo mejores amigos, pues eso, tres años y hasta que justo después de la pandemia del año pasado empezamos a quedar así y, bueno, pues surgió el amor de repente y ahora estamos muy bien y, joder, esas relaciones que surgen de amistades, ¿no? Habrá muchas en el mundo y que la gente no se imagina y es que al fin y al cabo la persona que menos te esperas la tienes más cerca, ¿no? En el amor y eso me pasó a mí. ¿Cómo? Sí, 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 es tal cual. ¿Cómo se llama tu pareja? Natalia, y tengo que decir que la película la vi con ella, pero claro, a ella no le gusta nada ese mundo, así que ella se quedó dormida antes que yo de decirlo. Pues nada, desde aquí no sé si... ¿Le gusta el fútbol a Natalia o no? Sí, yo juego al fútbol y me viene a ver muchos partidos, a animarme y demás y sí, le gusta mucho el fútbol del Real Madrid, sí, sí, sí. Bueno, sí, si no se lo pones este corte, un saludo para Natalia, no sé si lo escuchará o no, pero eso. Se los escucha a todos, todos se los escuchan. Pues perfecto, perfecto. Pues nada, dicho lo del tema de la película, salió Natalia por aquí. Ha salido el martes el nombre de Saira, que es la amiga, amiga. Yo creo que hay algo más que amistad, no lo sé. Amiga con derecho a arroce, a lo mejor. No lo sé, no, parece que no, pero hemos dicho con Damián que iremos viendo con el paso del tiempo de esta temporada en el podcast, pues a ver cómo va fructificando esa relación. Cómo evoluciona, cómo evoluciona todo, ¿no? Sí, sí, cómo evoluciona. Nada, pues mi off topic de esta semana, porque evidentemente ya conté el mío el martes, bueno, la cosita que voy a contar hoy, muy brevemente. Tenemos, a mí me gustan mucho los perros en este caso, y tenemos desde hace, pues, yo qué sé, pues un par de semanas, tres, quizá, más o menos, tenemos un cachorro en casa, ya tenemos un perro que debe tener 12, 13 años, y ahora tenemos una nueva incorporación a la familia, y nada, es una de las cosas nuevas, ¿no? Que he hecho estos últimos días, estas últimas semanas, y nada, ahora sí, si te parece vamos a hablar de fútbol, ¿no? Que en principio es por lo que la gente escucha el podcast, no sé si habrá alguien que lo escucha por, que quizá solo escuche esos primeros 20, ahí esos primeros 10 minutos de salseo, pero nada, vamos a hablar de fútbol. Bueno, como comentábamos, Rubén, no ha habido partido del Real Madrid-Castilla, ¿no? Por lo tanto, sí, si te parece lo que hablábamos, ¿no? Vamos a hacer un poquito, para la gente que nos escucha que lo sepa, ¿no? Vamos a hacer una primera parte, que vamos a hablar un poquito de los jugadores del Castilla, ¿no? Los jugadores que ha seleccionado Rubén, los que más han jugado, los más importantes, Rubén les va a poner nota a estos jugadores, igual como hacemos, por ejemplo, en la tertulia postpartido, después de cada partido, Rubén les va a poner nota y nos va a hablar un poquito de cada jugador y así de esta forma también gente como yo, que nos estamos empezando a enganchar ahora esto del Real Madrid-Castilla y de la cantera, pues para tener un poco más de información, ¿no? Digamos, de cada jugador y la segunda parte después del podcast, pues va a ser off-pedía. Estos últimos días, off-pedía a la gente que lo está escuchando, preguntas para hacerle a Rubén, para hacer un poco, pues bueno, sí, un poco de preguntas y respuestas, ¿no? Aprovechando que no hay partido y bueno, pues tenemos unas cuantas preguntitas que después le vamos a hacer a Rubén y nada, si te parece Rubén, empezamos con las notas y aquí tenemos en la portería a Fui Díaz y a López. Me anotas en cuanto a la nota que, bueno, dices que se intercalan los partidos y que les pones una nota media de un 7. Háblanos de los porteros del Castilla. Sí, como tú has dicho, son dos porteros que vienen jugando prácticamente la mitad de los partidos. Se intercalan, por así decirlo, un partido, luego uno jugado seguido, el otro juega uno, el siguiente juega dos y bueno, es que en los 18 partidos que llevamos de esta temporada, en la primera ref del grupo 2, pues es que Toni Fui Díaz ha jugado 8 partidos y Luis López ha jugado 10, así que al fin y al cabo se reparten un poco los minutos y eso es lo que está haciendo bien Raúl, ¿no? Como dije en el podcast anterior, Raúl es un entrenador que quiere dar minutos a todos y tener enchufados a toda la plantilla y bueno, está haciendo esto un poco en la portería. Muchos entrenadores a lo mejor optan por un portero titular, ¿no? Siempre y luego otro portero pues que para darle minutos en los partidos que tengan menos trascendencia. Raúl opina que no, yo lo veo bien porque así, si tienes dos porteros que los dos rinden, pues al fin y al cabo tienes que dar minutos a los dos, ¿no? Y bueno, les pongo de nota media un 7 porque me parece que les queda mucho todavía por crecer a estos dos porteros, tanto a uno como al otro y creo que están cumpliendo las expectativas del Real Madrid-Castilla en Liga. No están encajando muchos goles, el Real Madrid-Castilla tan solo lleva creo que 20 goles en contra en estas 18 jornadas, así que está bastante bien y mi nota media para los dos es un 7, no pongo a ninguno por encima del otro, ¿sabes lo que te quiero decir, Rida? Sí, 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 totalmente. Para mí... Sí, para mí tienen un poco el mismo nivel, ¿no? Perfecto. En la portería. Claro, quizá lo que tú dices, ¿no? Quizá si uno fuera o destacara mucho más que el otro habría otro tipo de roles, ¿no? Pero en este caso, pues sí, yo estoy contigo, ¿no? Si los dos y en este tipo de categorías, si los dos están rindiendo bien y los dos aceptan esa situación, claro que los dos entiendo que querrían jugar todos los partidos, ¿no? Pero bueno, si así le está funcionando a Raúl, ¿no? Y tú comentabas también en el podcast anterior que Raúl era de utilizar a varios jugadores, ¿no? De tener a muchos jugadores enchufados y no sabía esto de la portería y bueno, que está bien, ¿no? Que lo que tú dices es que en esa posición tan específica normalmente no se ve esto y bueno, que Raúl lo haga pues es algo, bueno, pues me parece interesante, sí. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que Raúl más que nada lo hace porque en estos filiales, ¿no? Como el Real Madrid-Castilla jugando en primera red, lo que quieren potenciar el club es intentar dar visibilidad a ambos porteros de cara a un futuro, ¿no? De cara a que en un futuro pues lleguen equipos de segunda división, ¿no? O incluso de primera y como le pasó al propio Luca, Luca Zidane, ¿no? El hijo de Zidane, pues que está ahora en el Rayo Vallecano, ¿no? Y estuvo también en el Racing cedido y demás y bueno, lo que creo que quiere Raúl es pues eso, dar cabidad a ambos porteros de cara a un futuro. Sí, porque no olvidemos lo que tú dices, ¿no? Que normalmente en este caso pues el Castilla, ¿no? Evidentemente que querrá ascender, ¿no? Que querrá ganar partidos. Para Raúl también le gustará ganar partidos, pero yo creo, supongo que estarás de acuerdo que lo principal, ¿no? Siempre es un poco encarado al club y al primer equipo, ¿no? O sea, me refiero en cuanto a, a ver cómo lo digo, en cuanto a lo que tú quieres sacar, ¿no? De este equipo es lo que tú dices, ¿no? En tema de porteros, por ejemplo, pues poner un poco a los dos para beneficio del club. O sea, que está por encima el club y el primer equipo antes que el Castilla, ¿no? Justo, justo. Luego sí, es verdad que a lo mejor cuando lleguen, si todo sale bien, ¿no? Y soñamos con ese ansiado playoff, a lo mejor sí que Raúl se tiene que decantar por un portero, pero veremos, ¿no? Pero hasta la fecha yo creo que lo está haciendo bien, le está yendo bien y es que de los últimos nueve partidos ha ganado seis el Real Madrid-Castilla, así que le funciona esta teoría. Perfecto, pues si te parece nos vamos a la defensa y tenemos a Santos que le das un siete y medio. Tú dirás. Sí, Santos es el lateral barra carrilero, ¿no? De titular y de Raúl. Ha jugado prácticamente todo. Ha jugado 14 partidos con el Real Madrid-Castilla y los que no ha jugado pues ha sido por lesión y bueno, es el titular, es un jugador que siempre cumple, muy regular, que te aporta tanto en defensa como en ataque. Puede actuar también, como te he dicho, de lateral derecho e incluso de carrilero porque tiene mucha llegada. Lo vimos el fin de pasado contra el Andorra llegando y metiendo gol, combinando una buena jugada. Y bueno, al fin y al cabo es un lateral que cumple, ¿no? Que cumple mucho y que a todo entrenador le gusta tener el equipo. Me recuerda un poco a Azpilicueta, ¿no? Es un jugador que te rinde en cualquier posición y que ya ha debutado con el primer equipo y bueno, la temporada notable para Santos. Sí, te iba a comentar lo que tú has dicho. Sí, me sonaba que había debutado, sí. ¿Tú crees que podría ser una opción para el primer equipo? En vez de, por ejemplo, Lucas Vázquez, si Carvajal no está sano, que pueda entrar Santos al... Bueno, pues algún minuto. ¿Lo ves con nivel para ese primer equipo? Puntualmente, claro. Sí, a mí Santos es un jugador que a veces me da inseguridad en defensa, pero porque sufre mucho con balones a la espalda, ¿no? Y ese repliegue defensivo a lo mejor es lo que tiene que mejorar y ganando minutos en el Castilla pues lo puede salvar. Pero yo, como tú has dicho, es que el lateral derecho por ahora está siendo el talón de Aquiles del Real Madrid estos últimos años debido a las lesiones de Carvajal. Hemos tenido que adaptar a Lucas Vázquez al lateral derecho, nos está saliendo bien. ¿Y por qué no? ¿Por qué no alguna vez en un futuro Sergio Santos pueda tener esa oportunidad y la pueda aprovechar y hacerse fijo en el Real Madrid? Pero a día de hoy lo veo muy difícil porque, como te he dicho, le falta mucho que mejorar en cualidades defensivas. Y aparte de eso, estaba pensando que si sumamos el hecho de que Ancilotti es el entrenador del Madrid y los contratos de Lucas y Carvajal, más complicado aún, ¿no? Justo, justo. A Ancilotti le gusta mucho Lucas Vázquez y no hablar de Dani Carvajal, ¿no? Claro. Así que estando esos dos yo creo que va a ser muy difícil. Complicado, sí. A ver si lo pronuncio bien, porque yo siempre había escuchado Mario Gila, pero ¿tú le dices Mario Gila? ¿Puede ser? ¿Cómo...? Es que yo también tengo mis dudas. Yo también he escuchado mucho Mario Gila y Mario, como tú has dicho. O sea, es que cada comentarista te lo dice de una manera, entonces ya no sabes cómo llamarle. Algún día tendremos que preguntarle al propio Mario cómo le gusta que le llame, ¿no? Como el caso de James Rodríguez, que antes de fichar por el Real Madrid mucha gente le llamaba James, ¿no? Entonces... Pero bueno, yo creo que está bien como de las dos formas, ¿no? Pero Mario es un jugador que va el nombre con el apellido, ¿sabes? Es un jugador que no se le conoce solo por Mario. ¿Le has dado un 8? Es muy importante saberlo. Sí, le he dado un 8 porque es el Kaiser del Real Madrid, ¿no? Porque al fin y al cabo Rafa Marín, luego hablaremos de él, es un jugador que al principio no era titular. Mario Gila era el titular central de Raúl desde el principio. Lleva dos temporadas que está siendo el jefe de la defensa del Real Madrid. Tiene 21 años, es el más veterano de la plantilla, el capitán, ¿no? Y bueno, es un central que siempre te cumple, que tiene gran poderío aéreo, que tiene mucho liderazgo en el campo y sobre todo tiene esa salida de balón que se hace falta en estas categorías, ¿no? Así que Mario le doy un 8, sí. Y subimos nota. Rafa Marín, le das un 8 y medio. Y te voy a explicar por qué. Porque Rafa Marín es un chico de 19 años que está sentándose en la categoría, ¿no? Es nueva para él y empezó siendo suplente y empezar de suplente en un equipo como el Real Madrid-Castilla es muy difícil porque ya el equipo titular está muy calificado, está muy sentenciado, ¿no? Por así decirlo y es muy difícil entrar en ese equipo. Y cuando un jugador tiene la oportunidad, ya sea porque se lesione el jugador que juega en tu posición o porque le sancionen y aprovecharla, me parece esencial en el mundo del fútbol y sobre todo en un equipo como el Real Madrid y en su filial, ¿no? Así que Rafa Marín aprovechó la oportunidad al 100%, lo ha aprovechado y ahora es un fijo en la defensa del Madrid. Así que por eso le doy un 8 y medio porque me parece de categoría lo que está haciendo en el Real Madrid-Castilla para la edad que tiene. Sí, y es el que está, bueno, que está quizás sonando más, ¿no? Que está más de moda, ¿no? Como Rafa Marín ahora. Sí, sí. Nos vamos a otro jugador que quería comentar que yo no sé si tú sabrás quién es Fabián Piñero, soprano en Twitter, que bueno, que es un analista de fútbol y la verdad que muy, muy bueno. Y la temporada pasada está en el podcast de Iñaki Angulo, que bueno, que lo escucho regularmente, lo escucho siempre. Y siempre hablaba, ya te digo, creo que, si no me equivoco, a finales de la temporada pasada, o sea, lo que tú dices, e incluso si fuera a principios de esta, que Rafa Marín no estaba siendo titular, hablaba mucho de cuando de los defensas del Castilla siempre alababa mucho a Pablo Ramón. Pablo Ramón. Pablo Ramón, tú le das un 7. Explícanos. Sí, yo creo que de los tres centrales, por así decirlo, que más están jugando y más el que menos a, que el de menor nivel, ¿no? Pero porque los otros están a muy buen nivel. No es decir que esté haciendo una temporada mala, para nada. Pablo Marín es un... O sea, Pablo Marín... Estás haciendo que un mix, ¿eh? Pablo Ramón. Estamos haciendo... Estás haciendo un mix. Pablo Ramón, perdón. Es un jugador que te puede cumplir muy bien donde juegue, de tercer central, incluso en la línea de dos, ¿no? O sea, para mí es un chico muy polivalente, muy completo, pero sí que es verdad que a día de hoy veo un poquito por encima a la dupla Rafa Marín, Mario Gila por delante de él, pero sí que es verdad que está jugando bastante. Si es que, como te comento, están rotando muchos. Ha jugado en total 12 partidos, entrando de suplente como titular. Así que nada, es que Raúl está prácticamente dando minutos a todo el mundo. Puede jugar de titular un partido y al día siguiente Raúl apuesta por defensa de tres le vuelve a poner. Luego cuando juega con cuatro atrás le deja en el banquillo, pero acaba jugando. Así que juega mucho, tiene mucha continuidad y sobre todo está ganando muchos minutos. Pero de los tres yo le pondría el más flojo esta temporada. Perfecto. Y nos vamos ya a un top de este equipo, ¿no? Miguel Gutiérrez, un 9 le das. Sí, Miguel Gutiérrez para mí está en el top 3 de jugadores del Real Madrid-Castilla este año, sin lugar a dudas. Me parece un lateral, como te he dicho, muy polivalente. Me parece un lateral que da mucho equilibrio tanto en ataque como en defensa. Me parece un lateral que cumple siempre en todos los partidos y sobre todo que te aporta también ese carácter, ese liderazgo y esa ambición por jugar todos los minutos, por ese afán de competitividad y sobre todo te aporta gol. Este año lleva dos goles, así que también si te da gol es que es un lateral perfecto, ¿no? Sobre todo para esta categoría y también en mi opinión para el Real Madrid, ¿no? Mira, en el podcast, en el episodio que hemos grabado antes, ¿no? Con Damián, o sea, el episodio que se ha emitido. Y hoy Amelio, tío, tantas fechas. Grabamos el lunes, se emite el martes. Te lo tienes que apuntar en una pizarra ahí. Sí, 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 una pizarra aquí delante de la pantalla del ordenador. El episodio que ha salido el martes, hablamos con Damián, bueno, sale un momento, él habla de Marcelo, ¿no? De los títulos que ha conseguido, tal, tal. Bueno, sale el nombre de Miguel Gutiérrez, ¿no? Y él, ¿es verdad que es una cosa que ha dicho Damián? Ahora te preguntaré a ti si estás de acuerdo o no. Lo ha dicho varias veces, al menos a mí me lo ha dicho bastantes veces, y creo que, no sé si en la tertulia, en el primer episodio del podcast, quizá también, que él cree que la temporada que viene, bueno, yo también lo creo, que Marcelo evidentemente no va a estar, va a estar Miguel y Mendy, y él dice que él ve a Miguel compitiendo con Mendy, o sea, le ve un rol bastante importante a Miguel, con Mendy titular, pero sí con Miguel con mucho protagonismo. ¿Tú lo ves así también? ¿Cómo lo ves? Yo sí, creo que te lo comenté también yo en el episodio anterior. Yo creo que Miguel Gutiérrez es un fijo para cualquier entrenador que venga, si se queda Ancelotti o para cualquiera que venga, si viene Raúl o otro, yo creo que va a ser un fijo en la plantilla, y sobre todo va a jugar mucho, porque es que, al fin y al cabo, Mendy también es un jugador que se ha lesionado bastante y que, al fin y al cabo, siempre que te juega Miguel Gutiérrez, te rinde, ¿no? Y eso es lo que se le pide a un lateral y sobre todo tan joven y que sale del filial. Para mí sí, sí va a estar en el primer equipo 100%. Otra cosa es ser titular, es muy difícil, pero si tiene minutos y cumple, yo creo que se puede afianzar en esa posición. Veremos, veremos el tema de Miguel, ojalá que sí, porque a mí también lo que he visto, lo que vi en el primer equipo, sobre todo a final de temporada pasada, muy, muy bien. Álvaro Carrillo, el último defensa al que le ponemos nota, un 6,5. Sí, a lo mejor este es el que menos, por nombre no le suena a toda la gente, pero quiero nombrarle también porque se lo merece, es un jugador que no tiene ficha con el Real Madrid-Castilla, tiene ficha con el Juvenilá, es un jugador muy joven, 19 añitos, y que ha jugado con el Real Madrid-Castilla ya, lleva nueve partidos, y bueno, es un jugador que, pese a su edad, pues, juega delante al derecho, tiene mucha velocidad, mucho recorrido tanto en ataque como en defensa, y bueno, le queda adaptarse a la categoría, y sobre todo, coger minutos en esta categoría para en un futuro, por qué no, el año que viene ser titular, ya que yo a Santos, a lo mejor el año que viene ya le veo fuera del Real Madrid-Castilla, así que puede ser el heredero, joe, no sé ni pronunciar ahora, el heredero de Santos en el lateral derecho, así que, bueno, veremos en un futuro, a mí me gusta bastante, lo que pasa es que eso, que en los choques a lo mejor sí que es verdad que va muy flojito, no se ha adaptado sobre todo a esta categoría, pero bueno, en un futuro le veremos seguro en el lateral derecho del Real Madrid-Castilla. Perfecto, pues, dejamos la defensa, y antes de ir a los centrocampistas, nada, un minutito de pausa publicitaria, y volvemos enseguida. Si quieres anunciarte en este espacio, solo tienes que enviar un email a hablandodelmadrid.com o contactar a través de las redes sociales. Gracias. Hola, muy buenas. Si queréis conocer la mejor información deportiva y estar actualizados día a día, os invito a seguir a BIP Deportivo, www.bipdeportivo.es y en redes sociales como BIP-Deportivo, que también cuentan con su programa de radio podcast, que es Día al Deportivo. Un saludo y nos escuchamos. ¿Conoces todo el contenido de Hablando del Madrid? En el canal de YouTube cada día tienes nuevo vídeo, y en el canal de Twitch, después de los partidos del Real Madrid, puedes ver en directo la tertulia postpartido, conmigo y con todos los colaboradores habituales. Ahí te espero. Bien, pues ya estamos aquí de nuevo en el podcast Momento Real Madrid, con Rubén Mejía, y bueno, hemos dejado atrás las notas a los defensas y nos vamos a los centrocampistas. Iván Morante, le das un 8. Sí, aquí te lo voy a juntar con el gran Antonio Blanco. Me parecen los dos mejores medio centros que tiene a día de hoy el Real Madrid, por regularidad y por rendimiento. A los dos le doy un 8. Me parecen dos medio centros que se complementan muy bien. Antonio Blanco me parece un medio centro defensivo que tiene buena salida de balón. Y Iván Morante, ese medio centro que a lo mejor te aporta un poco más de recorrido y de último pase a los delanteros. Y creo que se complementan muy bien y esa dupla en medio del campo le está viniendo muy bien al Real Madrid-Castilla. A lo mejor me llamas pesado, pero es que yo creo que Raúl no tiene, quitando a lo mejor a Miguel Gutiérrez, a Rivas, Peter y Antonio Blanco, y a los dos centrales a lo mejor un poco, creo que no tiene un 11 definido. O sea, se intercambian muchos jugadores, a algunos partidos salen unos de titulares, al siguiente partido sale suplente. Y es que es el caso de Iván Morante. Iván Morante, por ejemplo, empezó siendo titular en los tres primeros partidos, cuatro. Luego se tiró dos partidos, tres sin jugar y luego ahora está volviendo a jugar todo. Y es que me parece que está rindiendo mucho para los partidos que ha jugado, así que le doy un 8 a los dos. Tanto a Iván Morante como a Antonio Blanco. Y de esos dos jugadores nos vamos a Dottor, un 7. Sí, es que este mediocentro a mí el año pasado me gustaba mucho, el número 8 del Real Madrid-Castilla, Carlos Dottor. Hizo muy buena temporada con el Real Madrid-Castilla, muy buenos números. Yo le colocaba como uno de los mediocentros a ojear para temporadas siguientes. Y bueno, este año creo que ha pegado un bajón en su rendimiento. Creo que tiene mucho potencial aún que darnos, tiene mucha calidad en sus botas, además tiene gol, tiene muy buen disparo. Y bueno, le doy un 7, pero porque cuando ha jugado, de lo que vi yo la temporada pasada esta, me ha parecido que ha bajado un poco el rendimiento. Tiene mucho que aportar, así que le pongo esa nota para que se anime y que en un futuro nos deleite en los play-offs si llegamos con sus goles y su calidad. Ojalá que sí, claro. Le pones el listón más alto, porque lo que has visto de él, pues a eso te incita. Bueno, nos vamos a otro jugador de moda, ¿no? Peter Federico, un 8,5. Sí, Peter Federico que entra en mi top 3 junto con Miguel Gutiérrez y ya veremos el siguiente jugador. Y bueno, Peter Federico, sobran las palabras, ¿no? Yo creo que los dos ratitos que ha jugado con el Real Madrid, por así decirlo, creo que a nosotros, a los aficionados y al propio cuerpo técnico, nos ha gustado, ¿no? Nos ha gustado esa decisión, esa valentía que ha tenido cada vez que cogía el balón, cada vez que driblaba, ¿no? Y es que para mí la primera red se le queda pequeña, ¿no? Sin menospreciar la categoría, porque me parece una categoría que posiblemente, ya lo dije, que podría ganar muchos, muchos equipos podrían ganar a otros de divisiones de plata de otros países, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo mejor se le queda un poquito corto la categoría a Peter, porque es un jugador, pues eso, que tiene mucho dribbling, que tiene mucho gol y tiene mucha calidad en sus botas. Pues bien, un 8,5 en este caso para Peter y de Peter nos vamos al tercer integrante, ¿no? De este top 3, a Sergio Arribas, un 9. Sí, Sergio Arribas me parece el jugador de toda la plantilla que tiene más calidad, me parece el jugador que marca las diferencias, ¿no? En ataque con ese último pase que tiene, que le sobra la calidad. Lo vimos en el anterior partido contra la Andorra cuando dejó en varias ocasiones a Álvaro Rodríguez delante del portero y bueno, tiene muy buen disparo con la pierna zurda, tiene esa diagonal marcada de tirar desde la derecha hasta el centro para pegar a portería también muy fijada y de llegar sobre todo a línea de fondo para ese pase atrás que tanto conocemos todos, ese pase de la muerte, pues lo tiene muy sabido todo y sobre todo que tiene esa chispa y esa calidad que nos hace tanta ilusión a los madridistas. Pues de Sergio Arribas nos vamos a un jugador con ficha, me has apuntado, del juvenil a Mario Martín, que le das un 6,5. Sí, es que Mario Martín es del, tiene 17 añitos, es del 2000, 2004, de los del 2004 tienen 17 años ahora, ¿no? ¿verdad? Sí, sí, por 17 añitos, es del 2004, es un jugador que tiene ficha con el juvenil a, que con el juvenil a es imprescindible, ¿no? Pero que Raúl está subiendo muchos partidos con el Real Madrid-Castilla, ha jugado un total de nueve partidos y cuando ha salido, sí que es verdad que no ha jugado muchos partidos completos, ha jugado lo que viene siendo minutos de transición, minutos, pues eso, los últimos 20 minutos de los partidos, alguna vez ha salido de titular algún partido, pero ha sido el primer cambio y bueno, me parece un jugador interesante, ¿no? Interesante porque para lo joven que es, tiene mucha, mucho carisma en su juego y sobre todo mucha, mucha regularidad, ¿no? Cumple, es que no lo hace, no lo hace para destacar, pero es que tampoco se le queda corta la categoría, así que me parece un jugador interesante, ¿no? Para un futuro. Pues nada, nos apuntamos, claro que sí, el nombre de Mario Martín, de este juvenil y de Mario Martín nos vamos a, bueno, a un jugador, ¿no? Con apellido muy conocido, Teo Zidane, le das un 7 a Teo. Sí, Teo este año empezó los 3-4 primeros partidos bien, muy bien, marcando gol y demás, sí, pero pegó un bajo en la mitad de la temporada y ahora lleva 5-6 partidos lesionado y bueno, yo espero mucho de Teo porque es un jugador a mí que me gusta muchísimo, que después de Sergio Arribas es el jugador que a mí me gustaba más del Real Madrid-Castilla pues el año pasado, ¿no? Y bueno, creo que tenemos jugador aquí, ¿eh? Creo que tenemos jugador, veremos si no se va del Real Madrid-Castilla por su padre, a lo mejor se le intenta llevar a Zidane a otros equipos donde esté entrenando en Zidane en un futuro, pero bueno, veremos si es un jugador que también muchos le conocerán por los torneos de fútbol 7 que se jugaban en invierno, ¿no? En los torneos de Tenerife, de Maspalomas, ha jugado en dos ocasiones y bueno, es un jugador que tiene mucha calidad en sus botas, sobra decir del padre del que viene, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, es un centrocampista que aporta mucho en ataque. Pues sí, pues le damos ese, bueno, le das ese 7 a Teo Zidane y el último centrocampista que querías hablar, Marvin, Marvin Park con un 6. Sí, creo que es la nota que más baja de puesto en lo que llevamos de plantilla. Marvin es un jugador que puede aportar mucho, que puede aportar muchísimo y que tiene muchas cualidades, pero no sé qué le pasa, se ha estancado en el filial, se ha estancado en el Real Madrid-Castilla y creo que puede dar mucho. Ha tenido varias oportunidades también en el Real Madrid titular y bueno, es un jugador que le falta atrevimiento, ese atrevimiento que nos pide Peter nada más que entra en el Real Madrid-Castilla en sus primeros minutos que tiene, ¿no? Nos falta un poco ese atrevimiento, le pedimos eso y Marvin es un jugador que se ha estancado ahí porque le estaba actuando ahora de carrilero y bueno, me parece que se ha estancado Marvin en este filial, ¿no? Bueno, pues sí, y Marvin la temporada pasada jugó con el primer equipo, ¿verdad? Sí, jugó con el primer equipo, todos recordamos, o si no recordamos una entrada que no me acuerdo quién le hizo, que le rasgó toda la tibia y le tuvieron que cambiar y no sacó una amarilla, creo que no pito ni falta y el chaval pues salió con esa herida en la pierna y no pudo continuar, pero eso es un jugador que apuntaba muchas maneras y que se ha quedado ahí, ¿no? Pero bueno, veremos el futuro, todavía le queda mucho, tiene 21 añitos, así que veremos, a ver. Bien, pues veremos el tema de Marvin y nos vamos ya a la delantera. Aquí me has apuntado a Juan Latasa, que le das un 8. Sí, Juan Latasa era el pichichi del Real Madrid hasta que se lesionó, ¿no? Es un delantero que tiene mucho gol, que tiene mucho físico, que aporta tanto en el juego combinativo como en el juguario en el Real Madrid-Castilla y sobre todo que hacen muy bien los de Márquez y que se entiende muy bien con Sergio Arribas. Y bueno, viene arrastrando una lesión, yo creo que ya los siguientes partidos ya le veremos, pero bueno, me parece un jugador muy interesante y ¿por qué no? Yo a este chico le veo en un equipo ya el año que viene reconocido, ¿no? De la segunda división o de la primera cedido. Bueno, pues veremos el tema de Juan Latasa y ahora, bueno, estaba viendo el siguiente nombre y sé que es una de tus debilidades, ¿no? Aranda, Oscar Aranda. Y le das un 7.5 a Aranda. Sí, al 22, ¿no? Del Real Madrid-Castilla le doy un 7.5 porque me puede dar mucho más, me puede aportar mucho más a este Real Madrid. Sí que es verdad que no está jugando muchos minutos, sí está jugando muchos partidos de titular y los minutos de suplentes el primer cambio es casi siempre, exceptuando el otro día, que se quedó sin jugar. Pero bueno, es que lleva 19 partidos en total entrando tanto de suplente como de titular y bueno, es un chico que, ya lo expliqué en el vídeo y si quieres lo recordamos, es un chico que tiene muy buen tren inferior, que tiene mucho gol, que tiene mucho carácter y sobre todo que tiene mucho poderío dentro del campo. Así que es mi jugador, para mí, el favorito de este equipo. No te digo que sea el mejor, pero sí mi favorito por sus cualidades y por lo que aporta. Pero yo creo que este chico sí que tiene mucho futuro. Y lo que comentabas, ¿no? Aprovecho también para decir eso, ¿no? Que hicimos contigo, hicimos con Rubén, una serie de tres vídeos que están en el canal de YouTube, en Hablando del Madrid, que hablamos de Aranda, hablamos de Federico y hablamos de Rafa Marín. Que eso, que si la gente lo quiere ver, pues que están ahí en YouTube para, pues un poco con más profundidad, ¿no? Porque evidentemente creo que fueron vídeos de 10, 15 minutos cada vídeo y, bueno, pues si quieren ver un poco con más profundidad estos tres jugadores, ahí están. Nos vamos a un nombre, a un nombre que también es conocido, ¿no? Hijo de Eidur, él se llama Andri, ¿no? Creo. Andri Wood Johnson. A muchos les sonará... Sí, claro, claro. Jugador del Barça, pues últimamente, ¿no? Del Chelsea, que fue donde más, podríamos decir, rindió mejor, aunque en el Barça también muy bien. Y el tema de Wood Johnson, yo tengo ganas de ver qué me cuenta sobre Wood Johnson, yo no lo he visto. Pero sí que es verdad que al principio de temporada en Madrid, si no me equivoco, el primer equipo lo inscribió en Champions. Hubo alguna gente que me dijo, ostras, este chico es muy bueno, no sé qué. Después incluso yo hice un vídeo repasando un poco cositas de Wood Johnson sin haberlo visto, ¿no? Porque, bueno, hubo una persona en particular que me lo pidió. Y sí que después en los comentarios también mucha gente, no, no, que es un tronco, que no vale para nada. Entonces, bueno, tú le has puesto un 7. ¿Qué nos puedes contar de Wood Johnson? Sí, le he puesto un 7 porque me parece un jugador que a veces me convence mucho, pero que luego otras veces sí que es verdad que digo, es que hay muchos chicos mejores de la cantera 100% que han nacido aquí, que me parecen que tienen más nivel que este chico, ¿no? Pero bueno, es un jugador también que tiene muy buena definición, que sí que es verdad que a lo mejor es un poco así alto físicamente, pero sí está en el Real Madrid Castillas porque tiene muchas cosas, tiene muchas cosas que demostrar y sobre todo tiene calidad, ¿no? Y creo que estaba haciendo una buena temporada, llevaba dos goles y también las lesiones un poquito y los temas, pues eso, de COVID y a lo mejor que no ha podido jugar algunos partidos, pero cuando ha jugado sí que es verdad que este año ha cumplido, así que veremos, ¿no? Pero yo de los delanteros que tiene el Real Madrid Castilla este año me parece no el más flojito, pero el que menos yo creo que cuenta para Raúl, perdón, aún así le ha puesto bastantes partidos, pero yo me quedo antes con la Tasa, con Aranda o con el propio Álvaro Rodríguez que está ahora sonando mucho en este Real Madrid Castilla. Sí, precisamente te iba a decir eso, el último nombre que tenemos aquí anotado es un nombre que creo que es el que está más de moda dentro del Castilla, ¿no? Por su espectacular aparición en el último partido y sí, lo que tú dices, Álvaro Rodríguez con ficha del juvenil B y en este caso que lo que te comenté en privado después que lo miré, que nació al ladito de, bueno, al ladito de casa no, pero bastante cerca, yo soy de Girona, él nació en Palamós y en este caso le das un 7, Álvaro, cuéntanos. No, yo antes te he puesto un 7, pero yo es que no le puedes dar menos de un 10, porque ha jugado un partido y te ha metido gol, o sea, al fin y al cabo es que no le puedes poner menos nota, es como cuando juegas después de dos años al fútbol y tu primer partido mete el gol, pues le ha pasado esto a Álvaro, pero ha pasado del jugar de juvenil B al Real Madrid Castilla, ¿no? Y su primera actuación creo que ha sido de sobresaliente y bueno, le he puesto un 7 también, pero porque no me quiero llevar, no quiero coger muchas expectativas buenas de este chico y luego a lo mejor que baje el rendimiento, pero si es por el partido que hizo o por lo que hemos visto, yo le pongo un 10. Así que veremos más adelante y lo comentaremos seguro que mucho más, porque va a dar mucho de que hablar este chico de tan solo, recordamos, 17 años. Sí, sí, esperemos que sí. Y yo te pregunto, ¿el tema de la tasa sigue lesionado actualmente? Creo que ahora ya se ha recuperado, creo que ya para el siguiente partido ya está, a lo mejor no estoy equivocando, pero me arrastraba esa lesión antes y no podía jugar. Claro, será interesante, ¿no? Ahora a ver que va a volver pronto la tasa, a ver si, bueno, por los minutos que cuenta Álvaro Rodríguez, ¿no, Raúl? Sí, sí. Sí, sí, si le convocan o no y sobre todo si tiene minutos, porque al fin y al cabo cuando vuelva la tasa es que también va a estar Gundíonsen, también va a estar Aranda, también va a estar, pues eso, Arribas, que puede también algunos partidos ha actuado de segundo delantero, así que veremos, ¿no? Veremos cómo lo gestiona Raúl, seguro que bien y como te he dicho, seguro que va a tener a todos enchufados y cuando tenga que tirar del juvenil B o del juvenil A lo va a hacer. Bien, pues antes de ir al preguntas y respuestas, sí que me anotabas aquí cinco nombres, ¿no?, como los pilares del Castilla. Peter, Arribas, Miguel, Antonio Blanco y Rafa Marín, que, bueno, ya nos has contado de todos, pero si quieres brevemente, cuéntanos por qué para ti son los pilares de este Castilla. Sí, he puesto prácticamente uno de cada línea del terreno de juego, ¿no? Empezamos por la defensa, pues en la defensa me quedo con Rafa Marín, pues como te he dicho, me parece un jugador en proyección, me parece un jugador que está sonando mucho ahora para el primer equipo también y un jugador que se lo ha ganado, ¿no? Que se lo ha ganado con esa constancia y sobre todo saber aprovechar esa oportunidad y ya es un fijo para el esquema de Raúl, así que me parece un pilar. En el medio del campo he cogido a Miguel Gutiérrez porque está jugando también este año mucho en el Castilla de carrilero, entonces pues me parece un chico que es que, como te he dicho, se le queda corta esta categoría, me parece un chico que perfectamente podría estar jugando en cualquier equipo de primera división titular, en cualquiera, a excepción a lo mejor del Real Madrid ahora que está Mendy, pero yo también le pondría titular, ¿eh? Y bueno, en el medio del campo también he cogido a Antonio Blanco porque Antonio Blanco es un chico que te aporta mucho físico en el medio del campo, también mucha salida de balón, mucho recorrido, sabe posicionarse muy bien en el terreno de juego y sobre todo tiene muy buen juego aéreo, así que me parece un centrocampista muy polivalente y todoterreno, ¿no? Y bueno, arriba me he quedado con los dos chicos que más están sonando por sus actuaciones, por sus goles, por sus, por así decirlo, destellos, ¿no? Y son Sergio Arribas y Peter porque son los dos jugadores turdos, los dos jugadores que están enamorando a todo el madridismo y bueno, los que se están ganando estar ahí en el Real Madrid en el primer equipo, ¿no? en la posición de ataque. Bien, pues para mí creo que una buena disertación, ¿no? Si es correcta la palabra, de todo el equipo, de todos los jugadores. Lo ha intentado por lo menos. Sí, no, no, claro, claro, ya te digo, yo para mí es eso, ¿no? Para gente como yo que estamos empezando a, como digo, a ver partidos del Castilla que nos estamos enganchando, pues bueno, va bien, a ver, todos conocemos a lo que decimos, ¿no? A Miguel Gutiérrez, Antonio Blanco, pero evidentemente hay jugadores y algunos apuntes que has dado que son muy interesantes. Entonces, nos vamos, si te parece Rubén, al preguntas y respuestas de las preguntas que nos ha dejado la gente para acabar este podcast y nada, pues te voy diciendo las preguntas que nos han dejado y tú mismo contestas lo que quieres. Josep, nos dejaba, Rubén, dices que todos son muy jóvenes y con mucho futuro. Yo te pregunto, ¿dónde? Es una lástima que no vayan al primer equipo del Real Madrid. ¿Cómo lo ves esto? Sí, es que los equipos que tienen filiales, ¿no? Ya bien sea el Barcelona, ya bien sea el Real Madrid con el Real Madrid Castilla, el propio Villarreal con el Villarreal B, que también está el grupo del Madrid, pues es que todos los jugadores de estos equipos son muy jóvenes. Creo que ninguno pasa los 23 años, creo que ninguno más ha estado en ese equipo que haya pasado esa edad. Yo veo a muchos jugadores el año que viene cedidos en equipos tanto de segunda división como de primera división y a excepción de quizás uno o dos jugadores de la plantilla que ya pueden ser, en mi opinión, Miguel Gutiérrez y Sergio Arribas o Peter, uno de los dos yo creo que va a estar también en el primer equipo, uno de los dos. Los demás pues van a estar en otros equipos cedidos. De los que son así pirales en el Real Madrid Castilla, pues te puedo decir que Rafa Marín le veo un año más en el Castilla, pero ya con proyección accederle a otros equipos. Antonio Blanco le veo ya fuera del Real Madrid Castilla, ganándose la vida, ganando minutos sobre todo en otros equipos de segunda división o incluso de primera. Y Peter pues, pese a su edad, como te he dicho, se le queda muy corta la categoría, pero sí que es verdad que a lo mejor puede estar un añito más en el Real Madrid Castilla, ganar minutos y si el Real Madrid sube a segunda división, luego la hablaré con Didac, pero es que creo que tiene más proyección y más visibilidad jugar en segunda división que jugar en primera red. Sí, sí, totalmente. Esta es mi última preguntita que la he puesto ahí de bonus track, que la vamos a hablar. Bien, preguntas, tres preguntas de José Luis, que es un fiel seguidor siempre del canal y en este caso veo que del podcast también. Te pregunta, primera pregunta, ¿a quién ves mejor jugador en el Castilla? Bueno, nos has comentado bastante, ¿no? Pero si tuvieras que decir un nombre. Yo, si tuviera que decir un nombre, por lo que aporta, por lo importante que es, por lo imprescindible que es dentro del campo, por la visibilidad que tiene dentro del terreno de juego y la calidad que tiene, me quedo con Sergio Arribas. Sergio Arribas, bien. Me parece que en las estadísticas es el máximo goleador del equipo, lleva cinco goles, es uno de los máximos asistentes del equipo y uno de los jugadores que más calidad tiene en ataque. Sí, y curiosamente, seguramente no lo veamos en el primer equipo de esta temporada, ¿no? Un poquito por la confección de la plantilla, quizá, y bueno, estamos viendo... Yo veo quién es de esas posiciones. Claro, 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 sí. Mira, también te pregunta José Luis, que también has dicho un poquito, ¿quién piensas que merece tener minutos del Castilla? Entiendo que quiere decir minutos en el primer equipo. Sí, yo creo que merecerse por las actuaciones que están haciendo en el Real Madrid-Castilla en el filial, creo que, bueno, los nombres que dirán todo el mundo, pero yo voy a sumarle el de Rafa Marín. Creo que cuando no está Militao o Álava, creo que Nacho es un central que cumple siempre. Creo que también, a lo mejor a Nacho se le puede poner incluso de lateral, ¿no? Y probar a Rafa Marín en algún partido, ya que sea en Copa se le podría haber puesto el otro día contra el Alcoyano. Y bueno, yo le daría esa oportunidad, ¿no? Porque yo echo de menos tener cuatro centrales de garantía en el Real Madrid. Porque es que a la que te fallen uno o dos, ya tienes que tirar de él. Y es que eso está pasando mucho en el fútbol, y ahora con el COVID, y ahora con las lesiones, y con el calendario que tenemos de apretado, pues siempre es bueno tener cuatro centrales en la plantilla, ¿no? Porque Vallejo sí que es verdad que no me aporta esa solidez y confianza en los partidos. Así que metería a Miguel Gutiérrez, a Sergio Arribas, a Peter, y a Antonio Blanco y a Rafa Marín. Esos cinco me parecen que podrían tener perfectamente minutos en el Real Madrid. Perfecto, pues dicho. Y última pregunta de José Luis, a ver si esto lo sabes. Pregunta, ¿hay algún jugador del Castilla que se quiera ir? O sea, que desee marcharse del equipo. A ver, que se quiera ir, que se quiera ir, yo creo que ninguno, ¿no? Porque al fin y al cabo estás en el Real Madrid-Castilla. Es la proyección a quedarte en el primer equipo, es la proyección a abrirte a otros equipos. Y es que me canso de decir la cantidad de futbolistas que han salido de la cantera del Real Madrid que están en primera división. El propio José Lu, el propio Marcos Llorente, el propio... Me puede salir todo, soldado, el propio... Es que me puedo tener aquí toda la noche diciendo nombres. Y es que es lo que te da jugar ya solo en el Real Madrid-Castilla. Es lo que te da ya jugar solo en una entidad como es el Real Madrid. Que tiene muchas salidas y que puedes acabar jugando en cualquier equipo de primera división o incluso de otras ligas. Así que yo creo que por querer sí es ninguno. Pues nada, contestada queda la pregunta. Y nos vamos a la pregunta que te ha dejado nuestro compañero Damián. Y Damián te pregunta, ¿en qué posición crees que Sergio Arribas destaca más? Él dice que él cree que de derecha o de enganche. Sí, esta es una pregunta que a lo mejor te sorprende, pero yo en la derecha a Arribas no le veo porque en la derecha estamos cansados de ver en el Real Madrid a jugadores que son muy rápidos, que tienen mucho recorrido en ataque. Y bueno, Arribas es un jugador que te da más calma, te da más calidad con el balón, que te da más juego entre líneas, que te da ese último pase. Y yo sí coincido con Damián en que lo vería como ese enganche, ese segundo punta, que te da ese último pase de gol. Y sobre todo esa calma en ataque. Y a mí me recuerda un poco a, este jugador es muy bueno, pero me recuerda a David Silva, un poquito a ese jugador de campo, que se mueve prácticamente por toda la zona. No le puedes decir si es un extremo que se tira de interior, que actúa también luego desde la parte izquierda y te cumple, incluso de media punta te cumple también. Me recuerda un poquito a David Silva en cuanto a juego. Claro, sí, y lo que decíamos antes, que lo tiene complicado por el overbooking y también por esa mejor posición de enganche. Sí, que no existe esa posición, ¿no? Decías también. Sí, porque al fin y al cabo Ancelotti es un entrenador que tiene muy metido el 4-3-3 y de ahí no sale, le funciona y para qué cambiar lo que te funciona, ¿no? Y bueno, es una posición que en el Real Madrid estos últimos años no se está proyectando. Bien, pues vamos a la siguiente pregunta, que en este caso te la hacía ALV Córdoba. Nos preguntaba, o te preguntaba en este caso a ti, ¿cederías a Peter a otro equipo o lo dejarías en el Castilla? Entiendo, de caras a la temporada que viene, claro. Sí, yo lo tengo muy claro aquí también. Yo a Peter le dejaría un año más en el Castilla, le dejaría un año más formándose, ganando minutos, haciendo buenas actuaciones, subiéndole algún partido que otro con el Real Madrid, porque al fin y al cabo si le cedes a otros equipos, no le podemos ver en el Real Madrid, que es lo que nos gusta a todos los madridistas, ¿no? Verle en un partido oficial con el Real Madrid para ver cómo rinde. Y si lo dejas en el Castilla un año, pues a lo mejor el año que viene sí que es verdad que aporta más gol. Este año lleva dos goles y pues cogería más peso en el equipo más aún el que tiene y también le veríamos muchas más veces en el Real Madrid. Perfecto, pues dicho esto y nada, vamos como decía, ¿no? Ya ahora sí la última pregunta, al bonus track, la pregunta mía, que te he dejado para este Preguntas y Respuestas. Y es la siguiente, pensando solo en el primer equipo, o sea, siendo egoísta, dejándonos de Castilla, de club, solo pensando en el primer equipo, ¿qué tan importante es tener el filial en segunda en vez de en primera ref? O sea, lo que decíamos, ¿no? Diferencias de tener un filial en segunda división o en lo que antes era la segunda B, actualmente la primera ref. Hombre, para empezar, cuando tú asciendes a segunda división, van a llegar fichajes mejores, ¿no? Por así decirlo, van a llegar jugadores que a lo mejor te pueden dar más de lo que tienen, pero yo, sinceramente, con el equipo que tiene el Real Madrid-Castilla, podría estar peleando para salvarse en un hipotético el año que viene en segunda división, ¿no? Porque creo que son jugadores jóvenes que van creciendo, que van sumando minutos y que el año que viene tienen un año más y tienen más rendimiento y más, por así decirlo, constancia en esta categoría. Es una categoría nueva para ellos, pero yo la diferencia que veo dentro de una división a otra es que quizás cuando tú tienes al filial en segunda división, todos los nombres van a sonar mucho más para los grandes equipos de primera, incluso para los de Inglaterra, y eso es muy bueno porque te das a conocer a tu propia cantera. Si todo sale bien, a lo mejor el año que viene en Madrid sube a segunda, ¿por qué no te puede llegar a lo mejor un equipo de la Premier League y pagar X dinero por este jugador? O cosas así, ¿no? Y bueno, también tendrían muchos más minutos en el Real Madrid porque tendrían más visibilidad. Sí, sí, no, no, totalmente. Y también te pregunto, mira, voy a añadir, entiendo que también si el Real Madrid, o sea, si sube a segunda, me refiero a alguno de los nombres que has comentado antes, ¿no? De algunos jugadores que podían salir a otros equipos, bien sea en forma de, bueno, de que se vayan, que los fichen directamente, en forma de cesión, yo creo que el futuro de algún jugador puede cambiar muy radicalmente, ¿no?, las decisiones, si se quedan en primera ref o si suben a segunda, ¿no? Mucho, mucho, totalmente. Totalmente, yo pienso que si el Real Madrid el año que viene sube a segunda división, prácticamente ninguno va a abandonar el Real Madrid. A lo mejor sí que es verdad por eso de los que suben del juvenil, por rejuvenecer un poco la plantilla, por ya ser fieles al estilo del club, pues a lo mejor los más veteranos, como el propio Antonio Blanco, sí que a lo mejor abandonan el equipo en caso de cedidos o demás, pero yo sí que vería una plantilla muy parecida a la que estamos viendo actualmente en la primera ref. Claro, y de caras estaba pensando, de caras a Raúl, ¿no?, o sea, al propio Raúl, y de caras al club, pensando también, como decía antes, egoístamente en el primer equipo y en un posible futuro con Raúl como entrenador, también mejor, ¿no?, por la experiencia de Raúl que esté entrenando en segunda, ¿no? Sí, es un caso muy parecido al de este año a la Real Sociedad B con Xavi Alonso, ¿no? La Real Sociedad B el año pasado ascendió y ahora está en segunda división. Lo están pasando un poco mal ahora, pero empezó bastante bien en la categoría. Y es que cuando del primer equipo se te lesiona Oyarzabal, se te lesiona Isaac, pues donde primero tira a Imanol es de la cantera de la Real Sociedad B y es lo que posiblemente le pueda pasar a Real Madrid quizás en un futuro si el filial está en segunda porque sí que es verdad que a lo mejor el entrenador confía más porque tiene más experiencia en una categoría más rodada, porque la segunda ya es una división que es muy competitiva y hay mucho nivel y a lo mejor eso le puede dar más confianza al propio Carlón Chirruti igual que venga. Claro, sí, 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 no, totalmente está claro. Pues nada, no hay más preguntas, como diría aquel, no hay más preguntas, Rubén. Y si te parece, bueno, llevamos prácticamente una hora de podcast, lo vamos a dejar aquí sin antes, evidentemente, que repasemos los dos. Yo voy a decir fechas y tú después nos cuentas un poco que ya nos contaste también los partidos que vienen en ese primer episodio de podcast contigo y nada, los próximos partidos tenemos este fin de semana, sábado 22, a las 5 de la tarde, Alcoyano, en Alcoyano, Real Madrid-Castilla. Después tenemos el martes 25, a las 7 de la tarde. Dime, perdón. Partidazo este, el que vas a decir. Sí, sí. En la Ciudad Deportiva, Real Madrid-Castilla-Albacete, ¿no? Contra el líder, ¿no? Contra el líder, el líder que está ya destacado a dos puntos del segundo. Contra el líder, pues partido contra el líder y después, para terminar ese trío de partidos, el sábado 29, en Barcelona, Barcelona-B, Real Madrid-Castilla, a las 7 de la tarde. ¿Qué nos puedes contar de estos tres partidos, Rubén? Pues sobran las palabras, ¿no? Yo creo que estos tres partidos van a marcar el devenir de las expectativas y de lo que quiera esperar el Real Madrid-Castilla en esta división y de su futuro en esos play-offs, ¿no? Al fin y al cabo te enfrentas al Alcoyano, que es un gran rival, ya lo vimos en Copa, que se cargó a equipos de primera, ¿no? El año pasado el Real Madrid y tan solo están a tres puntos del Castilla en Liga por detrás. Luego vas a... Te viene el líder, ¿no? El Albacete que... Joder, sobra decir el pedazo de equipo que es, que ha estado mucho tiempo en segunda y en primera división. Y, bueno, ganar al Albacete sería dar un golpe sobre la mesa, ¿eh? Porque allí en Albacete este año perdimos 2-0. No tuvimos nada que hacer, prácticamente. Y, bueno, luego te viene el fútbol de Barcelona que tienes que ir a Barcelona, ¿no? El Barcelona lleva una mala racha. En los últimos cinco partidos solo ha ganado uno, ha perdido cuatro. Y, bueno, creo que es un buen partido para ganar ese miniclásico, ¿no? En la ciudad deportiva del Real Madrid quedamos 0-0. Y, bueno, creo que se puede ganar perfectamente al FC Barcelona B y aspirar a esos play-offs, ¿no? Si es que prácticamente, te comento rápidamente, el Real Madrid de los... El Villarreal que está segundo, el Andorra tercero y el Atlético Baleares cuarto. El Real Madrid ha ganado al Villarreal B, ha ganado a la Andorra y ha empatado contra el Atlético Baleares. Así que no tiene miedo a nadie. Claro, pues nos falta esa victoria, ¿no? O ese empate contra el Albacete, que es lo que tú comentas. Bueno, por lo tanto, vale la pena pagar el abono en footers, ¿no? Para ver estos tres partidos. Sí, sí, sí. Vale la pena, vale la pena. Vale la pena. Recordar muy brevemente, ya lo dijimos, perdón, en el primer episodio, ¿no? Que para la gente que, evidentemente, esto no es tan conocido, ¿no? La primera ref como la primera división española, que se pueden ver todos los partidos en casa, ¿no? Del Real Madrid y en Real Madrid Televisión. Y todos los demás, se puede ver toda la primera ref en la plataforma footers. Footers. Y nada, pues eso. Vamos a ver esos partidos, a ver cómo acaba el Real Madrid. Y lo comentábamos, ¿no? Que estos tres partidos van a ser también una prueba y para ver dónde está este Castilla, ¿no? Si tiene aspiraciones de subir. Justo, justo. Va a ser como, por así decirlo, el sueño hecho realidad o perder todo en una semana, ¿no? Así que, bueno, veremos a ver cómo le va. Yo confío mucho en este Real Madrid Castilla de Raúl por su juego y por sus resultados. Pues, pues, perdón. Pues sí, 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 lo vamos a ver y lo vamos a comentar aquí en el podcast. Estaba pensando, estaba haciendo yo números aquí con las fechas y el partido del sábado, pues evidentemente, como grabamos el lunes, lo comentaremos y después, claro, el episodio saldrá el jueves. Habrán jugado el martes, pero nosotros grabando el lunes no estará, pero bueno, si no después, la otra semana, cuando grabemos el lunes, pues metemos los dos partidos, el del Albacete y el del Barça. Nada más, Rubén, nada más. Hasta aquí. A la gente que lo ha escuchado, pues muchísimas gracias. Como decía al principio, gracias por el apoyo recibido esta primera semana de podcast. Esperemos que esta segunda semana también os guste igual o más que la primera. Y a ti, Rubén, pues un placer de nuevo tenerte por aquí. Nada, el placer es mío, Didac, y espero que a la gente le esté gustando mucho el podcast y sobre todo, otra vez más, decir el trabajo que tiene Didac detrás de todo esto y darle la enhorabuena y sobre todo, gracias a él por invitarme y por contar conmigo. Trabajo mío y trabajo tuyo también a destacar, ¿no? El trabajo ese de campo, ¿no? Con toda la cantera porque ya te digo esto. Un día hablaremos, un día hablaremos si quieres de las jóvenes promesas de la cantidad de Real Madrid que tengo un par de nombres por ahí, así que si quieres, cuando quieras, pues mira, sí, sí, la semana que viene quizá ya te digo podremos hablar solo del partido contra el Alcoyano, por lo tanto, lo podemos meter ahí porque después la siguiente semana vamos a hablar de los dos partidos, del Albacete y el Barça, entonces mira, te lo apuntas para la siguiente semana si quieres. Venga, porque además hay un chico del juvenil que yo donde vivo es en Foncarral aquí un barrio que se llama Santana que hay un equipo que se llama Santana y hay un chico que el año pasado, bueno, hace dos años jugaba en el cadete del Santana y yo era entrenador del barrio Pilar y jugamos contra él y se fue al Depor y este año está en el juvenil del Real Madrid así que ya te diré cómo se llama y hablaremos tranquilamente porque es muy bueno y apunta muchas marinas. Perfecto, pues eso, ¿no? Como decía en la introducción del podcast de los jueves pues hablamos del Castilla y evidentemente alguna cosita, alguna perlita como la que nos quieres dar la semana que viene de la cantera blanca para apuntar estos nombres y al menos lo que decimos que si finalmente acaban destacando cuando llegan a Castilla pues dices hosta, pues mira, este es el jugador que decía Rubén, ¿no? Justo, justo, justo. Sí, 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 total. Pues nada, Rubén, ahora sí, una horita de podcast lo dejamos aquí y nada, nos escuchamos la semana que viene. Saludos. Perfecto. Un abrazo. Adiós, adiós. Adiós. Adiós.